Soy el contador público Rafael Cuchín, egresado de la Facultad de Contaría y Administración. Soy maestro en impuestos por la Universidad de Guadalupe Victoria. Es un gusto para mí acompañarlos en esta materia de creación de marcas y registros, en la cual trataremos la importancia del diseño y creación de una marca, ya que es la forma más eficaz de mostrar a los potenciales clientes de qué se trata nuestro negocio. Ya que esto se refleja visualmente a través de su logotipo y elementos de diseño de la compañía, así como a través de las palabras usadas en materiales de mercadotecnia, eslóganes y textos informativos. Tener una marca es un distintivo que puede ser única y memorable. Ayuda a crear una posición en el mercado a largo plazo. Esto teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que hay que invertir para poder encontrar la mejor marca que vaya con lo que ofrece la empresa, con el mercado al que se quiere ingresar y el tipo de consumidor al que se quiere dirigir. De igual forma, resulta fundamental saber los procedimientos administrativos para llevar a cabo el registro de la misma para poder protegerla ante la ley. Por lo tanto, es un gusto para mí acompañarlos en esta materia y porque esto es importante como su formación en como licenciados en PIBES. Gracias.